hola creo que este video no podría ser en otro idioma sino en español porque tenemos que mostrar quién somos, cómo somos, no sé muy bien no sé si comprendí perfectamente lo del trabajo si es un trabajo para la facultad pero también quiero que sea mi primer video para youtube porque es básicamente nosotros hablando sobre nosotros o como queramos hacer es un autorretrato y creo que el sonido se va a caer en una mierda, disculpame profesor bueno, por donde empiezo creo que por lo clásico, no? hola, mi nombre es Giovanna, tengo 18 años y soy brasilera y hablo español porque mi papá es paraguayo creo que... ¿quién soy? mi color favorito es Lila, por eso la blusa Lila prefiero hablar en español que en portugués quería tener amigos que hablaran en español conmigo pero no lo tengo quiero llorar está una mierda voy a tener que grabar todo de nuevo y la luz ya se va a ir la luz se fue entonces ahora van a escuchar una maravillosa voz en cuanto les cuento algunas cosas que me gustan me encanta leer como pueden ver claramente ahí soy yo comiendo y chismecito por supuesto lo mejor que hay en el mundo, chisme le une a todo el mundo yo viendo videos en youtube estoy viendo youtube porque sí, me encanta ver videos en youtube estos son los mejores youtubers de todo el mundo y solo mi opinión no importa no quiero saber yo grabando videos que nunca publique estoy haciendo mi celular porque yo nunca puedo hacer videos quebrado entonces no hay problema nadie me liga solo yo assistí en este video yo estaba viendo Formula 1 pero quería demostrar más todo lo que me gusta todos los deportes que me encanta ver acá soy yo llorando como da para ver y solo quería que eso demostrara que todos tenemos días malos que todos tenemos días que no son buenos este es un compilado de imágenes que creo que son muy yo muchísimas gracias por ver besitos